El mayor evento para la promoción de las exportaciones de costa de cámaras empresariales, cuerpo diplomático, tres poderes de la república que tenemos acá, queridos exportadores. Mucha competitividad y lograr que realmente cada esquina de este país y cada rincón logre beneficiarse. Los que crearon estas instituciones, CINTE, COMEX y PROCOMEX son... ¡Gracias! 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 Claudio ¡Gracias! . . ¡Gracias! ¡Gracias! ...comenzarán a partir de las 2 de la tarde, puntual, después de almuerzo. ¡Gracias! ¡Gracias! La escala! Perfecto. Si vamos a algún tipo de... ...como, ¿verdés? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video